Rita Condori Verbo, Josefine Natalí. Sí, presente. Ya, tengo problemas con su último cuestionario porque su nota no va a ser válida, porque Zoom me reporta dos entradas diferentes, aparentemente de dos personas, una con el nombre de Jocelyn Condori Verbo y otra Natalí Condori Verbo. Entonces su nota no va a ser válida. Ah, es que. Porque. Ah, ok. Ok. No va a tener nota, no va a tener nota porque hay dos personas distintas que han ingresado. Eso es lo que reporta, me reporta Zoom. Yo puedo sacar en Zoom quiénes. Ah, ya, bueno. Quiénes han participado, sí, la hora de entrada, la hora de salida, etcétera, toda la información. Estamos de acuerdo. Ah, bueno, quisiera, ya, bueno, quisiera explicar, pero mi motivo es que en mi lado tengo un problema con la conexión, se va y vuelve, se va y vuelve, y en mi tablet no. Por eso, por eso hice eso, porque en mi tablet se mantiene la conexión estable, pero en mi lado va y viene y va y viene. Y bueno, por eso hice eso, pero ya, en otros no lo haré. Sí, pero hay un problemita, señorita, ¿por qué usted tiene dos nombres diferentes? En un caso está como Jocelyn Condori Verbo, ingresa como Jocelyn Condori Verbo, y en el otro entra como Natalí Condori Verbo. Entonces, arregle eso. Ah, no, Josefín, ya, Josefín, no es Jocelyn, Josefín, Natalí Condori Verbo. Porque esté en la lista oficial, está como Condori Verbo, Jocelyn, Natalí, en la lista oficial de la universidad. Ok, señores, entonces vamos a empezar. Estamos viendo, después que sabemos definir los principales tipos de datos en Assembler, hemos empezado a ver, ¿sí? La primera instrucción, que es la instrucción MUF, que va a actuar sobre esos datos, ¿sí? La instrucción MUF es el equivalente al operador de asignación, el operador igual en los lenguajes de alto nivel. Ok, vamos a repasar entonces, a ver si quedan dudas, aprovechen porque si no vamos a continuar. Ok, el, entonces, lo primero que vimos, señores, fue. Ok, entonces dijimos, señores, ¿cuántos campos tiene una línea, sí, de donde escribimos una instrucción en lenguaje ensamblado? Hemos dicho, puede tener cinco campos, de los cuales uno y uno solo es obligatorio. El campo etiqueta, como en los lenguajes de alto nivel, no hay ningún problema, tiene que finalizar en dos puntos el campo instrucción. Ingenio, ¿se ve su pantalla? Ah, sí, gracias, gracias, como siempre. Sí, usted tiene razón, gracias. Ok, hemos dicho cinco campos. El campo etiqueta, que finaliza en dos puntos. El campo instrucción, obviamente, ¿qué va a ser la instrucción en el programa? Y el Intel tiene dos direcciones. Podemos definir dos direcciones. Puente, cuidado, puente a la derecha, destino a la izquierda. Y luego un campo comentario. Lo que está entre corchetes puede ser opcional, el único obligatorio es, obviamente, el campo instrucción. Luego dijimos, ¿dónde pueden estar los operandos sobre los cuales van a actuar las distintas instrucciones? Bueno, puede estar en memoria, obviamente, en los registros del procesador. En realidad, ¿qué son los registros del procesador? Es la memoria más pequeña que tenemos en el computador. Multipliquen 16 por 64 para ver cuántos bytes tiene esa memoria. Pero, obviamente, es la memoria más, más, más rápida que tiene el procesador. ¿Por qué? Bueno, porque está dentro del mismo chip, ¿no? Está dentro del procesador del acepto. Ok. Y entonces, ¿puede estar en memoria, en los registros, o ser un dato inmediato? Las posibilidades que me da la arquitectura Intel, dijimos, con cualquiera instrucción, vamos a empezar con la instrucción Mood, son estas cinco posibilidades. El operando fuente puede ser un dato inmediato, el destino registro, inmediato memoria, registro, registro, memoria, registro, registro, memoria. Bien, entonces, empezamos a ver el caso 1. Caso 1, inmediato registro. Ok, hicimos todos estos ejemplos. No sé si quedan dudas. Entonces, acá tenemos la instrucción. Obviamente, se usan mnemónicos, en este caso, Mood. Y acá tenemos inmediato, un dato inmediato. Y a la izquierda, tenemos el destino, que es uno de los registros del procesador. Es lo que va a ser esta instrucción, y lo hemos visto instrucción por instrucción, ejecutarse en el computador, va a copiar el dato inmediato al respectivo registro. Entonces, hemos visto inmediato registro. Lo que sí tengan mucho cuidado, es manejarse siempre dentro del rango. ¿Tienen alguna duda, pregunta, algo que no haya quedado claro? Ok. Bueno. Segundo caso que hemos visto. ¿Dónde puede estar el operando fuente que vamos a copiar en uno de los registros? ¿Dónde, pues, dónde va a estar el destino? ¿Dónde vamos a copiar este contenido a otro registro? ¿Sí? Y vimos estos ejemplos muy sencillos. Aquí están algunos ejemplos. Como ven, acá hay registro y acá hay un registro. En esta instrucción, por ejemplo, el contenido de AX se va a copiar al registro. ¿De acuerdo? Ok. Y cada uno de estos lo hemos visto cómo se ejecuta en el computador. ¿Sí? La única restricción dijimos en este caso es que los registros deben ser del mismo tamaño. Y este modo de direccionamiento se llama, obviamente, modo de direccionamiento por registro, porque el operando fuente está, y el destino está en registros. Luego vimos el caso cuatro, memoria registro. Este es uno de los casos que más se usan porque las variables que definimos en los programas o que solicitamos ingresar, por ejemplo, por teclado, se almacenan en memoria. Entonces, acá lo que vamos a hacer es traer el dato que está almacenado en memoria, por supuesto en alguna variable, a uno de los registros del procesador. ¿Ok? La sintaxis, el nombre de la variable cuyo contenido se va a copiar tiene que estar entre corchetes. Bien, supongo que todos han instalado las herramientas. Yo les he dejado unas carpetitas cada semana con una serie de ejemplos de programistas que pueden ir viendo, ejercitándose, modificándolo, etcétera. Ok. Bien, entonces, fuente, memoria. En este caso, obviamente, contenido, operando, de variables. Obviamente, estas variables deben estar definidas en memoria, ¿no es cierto? Y el destino es uno de los registros del procesador. ¿De acuerdo? También lo hemos visto. Ahora, una cosa muy, muy importante que vamos a ir viendo. Si yo no le coloco los corchetes al nombre de la variable, lo que va a copiar, entonces, en este registro, no es el contenido como en este caso, sino es la dirección de memoria de la variable A. Entonces, en realidad, lo que estamos definiendo en ese registro es un puntero a memoria. Un puntero a memoria. Un puntero no es otra cosa que una dirección de memoria. Lo mismo con la instrucción LEA. LEA viene de LOA EFFECTIVE ADDRESS. Cuidado acá, sí, que no se presta confusión cuando se usa LEA, se usa el corchete. si bien en el caso de LEA no significa el contenido sino la dirección. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? En ese caso, ¿qué pasaría si se muestra el contenido del registro RAX? Perdón, ¿puede repetir? ¿En este caso? Sí, en el caso de que se guarde su dirección y se muestra el contenido de RAX. ¿Cómo se accede? Sí, ¿cómo se accede al contenido de A? Ok. A ver, en RAX lo que vamos a tener es una dirección de memoria, ¿no es cierto? Lo mismo hace exactamente lo mismo que en este caso con la instrucción MUC sin corchetes. Copia la dirección. Ahora, para acceder al contenido de la variable A, lo vamos a ver en la próxima clase porque hay que usar un modo de direccionamiento que se llama indirecto por registro. No sé si está claro porque lo que encontramos en RAX y lo hemos visto es una dirección de memoria, no es el contenido de la variable A. No es el contenido de la variable. Es la dirección. No sé, parece que no quedó claro o interpreté mal su previo. Y por último nos falta el caso inverso que es registro memo. y acá lo tenemos es el caso que hemos llamado cinco. Bueno, acá tenemos registros, va a copiar el contenido de estos registros a donde anemos. Obviamente esta variable como en este caso pueden ser variables no inicializadas donde vamos a copiar los valores que tienen estos registros o también pueden ser variables inicializadas. X y Y eran variables inicializadas. Obviamente se va a sobreescribir el valor de las variables X y Y en memoria por un nuevo valor que contengan estos registros. nos falta ver para finalizar el caso que parecido este se acuerda inmediato registro entonces inmediato registro copiábamos un dato inmediato algunos los registros. ahora vamos a hacer igual vamos a copiar un dato inmediato pero no a un registro sino a memoria antes copiábamos datos este es un dato inmediato lo copiábamos algunos de los registros ahora en vez de copiar en registro vamos a ir a memoria ¿sí? lo vamos a copiar en esta variable obviamente las variables deben ya estar definidas obviamente y vamos a ver lo siguiente si yo escribo así la instrucción que parecería lo más obvio le estoy diciendo copie este operando este dato inmediato que es 12 decimado copielo a memoria a la variable A que está obviamente en tres cosas la variable A no tiene no tiene entonces un valor inicial le hemos reservado un sin embargo si yo lo dejo tal cual si yo lo dejo tal cual el ensamblador después pruébenlo en su casa me va a producir un error o sea no es que la instrucción esté mal sino que hay una ambigüedad ¿en qué consiste esta ambigüedad? el ensamblador no sabe si al copiar este dato inmediato en memoria lo que llamamos la variable A para copiar este dato va a usar un byte dos bytes o sea un word o va a usar cuatro bytes o sea un doble word o inclusive si va a usar ocho bytes o sea 64 bytes bueno siempre va a poder copiar entonces un byte o dos o cuatro o ocho entonces hay que eliminar esa ambigüedad y para eso se usan estas palabras que está en anaranjado hay que anteponer entonces el tamaño acá le estamos diciendo copiar este doce la variable A y me va a usar para esa copia un solo B acá otro ejemplo obviamente esto no cabe en un byte son dos copia la variable B y me va a usar un word o sea dos bytes para copiar bueno y así sucesivamente cuidado acá hay una D de doble word y esto es una Q de cuatro entonces hay que acostumbrarse un poquito acá pero es el único caso donde hay esta ambigüedad es cuando copiamos un inmediato a memoria porque en el primer caso que vimos no hay ambigüedad en estos casos porque en estos casos no hay ambigüedad cuando copia un registro los registros ya tienen su tamaño definido excelente los registros ya tienen pues un tamaño bien bien definido así que no hay ninguna ambigüedad el registro ax son dos bytes 16 bits entonces ahí se acaba pero acá sí puede haber o sea hay una ambigüedad donde estamos en memoria acá sí hay una ambigüedad porque la variable a en memoria podría ocupar un byte dos bytes cuatro bytes o ocho bytes en ambos casos yo puedo copiar ese 12 en un byte obviamente estoy dentro del rango puedo copiarlo en un word en un doble o en un cuatro entonces vamos a anteponer esta palabra entonces a ver prueben los señores la próxima clase prueben en su casa y si tuvieran alguna duda entonces me ok ahora hay otros modos de direccionamiento más potente que vamos a ir viendo más adelante por el momento quiero que maduren estos que hemos visto ahora señores vamos a pasar a los operadores aritméticos cuáles son los operadores aritméticos en los lenguajes de programación cuáles son señores los operadores los operadores aritméticos más ya ese es uno perfecto que más uno solo hay ok acá hay perfecto Alejandro calzadilla el operador aritmético de suma de resta multiplicación muy bien pero faltaría a mi modo de ver esto lo tiene en la tarea faltaría a mi modo de ver los siguientes entonces vamos a estudiar ahora vamos a pasar hemos dicho a otro conjunto de instrucciones que son que son los que implementan los operadores aritméticos de los lenguajes de alto por ejemplo en CS más más bueno en otros lenguajes suma hace un momento el estudiante me respondió correctamente el operador de suma de resta acá faltan dos tres en realidad que lo vamos a ver más adelante que son un poquito más complicaditos que es el operador de multiplicación que me lo ha colocado el estudiante y el operador de división obviamente son operadores aritméticos y falta el operador ¿cuál? el operador módulo en C es porcentaje ¿no? se indica con porcentaje ese operador cuando quiero usarlo me devuelve el resto de la división ok y faltaría los operadores de incremento y decremento que en C C++ indican de esta entonces estos operadores ¿cómo se implementan a nivel de del procesador? bueno se usan las instrucciones que tiene el procesador el memónico el memónico es bien sencillo ad tres letras suma en inglés sub resta inc incremento y casi lo mismo que en español salvo ad obviamente de entonces empecemos por la suma y vamos a ver entonces la suma hemos dicho la instrucción ad su memónico es igual que es igual las tres letras ad obviamente para la instrucción ad lo mismo que para la instrucción tenemos los cinco casos posibles por ejemplo ad inmediato registro bueno ¿y cómo hace el procesador para sumar si este fuente y este destino? si para sumar yo necesito dos operando fuente ¿no? nadie fuente destino lo que pasa en este caso en esta arquitectura el operando destino trabaja primero como fuente y luego como destino para hacer esta suma y lo vamos a ver obviamente el procesador toma el contenido del registro lo suma con el dato inmediato y el resultado lo escribe nuevamente en el registro y perdemos el valor original que tenía el registro ese es uno de los problemas de la arquitectura de dos direcciones que no sucede en las arquitecturas de tres direcciones ok veamos un primer ejemplo ok a ver señores tomen papel y lápiz a ver cómo andamos porque el día el día el día miércoles vamos a tomar el tercer cuestionario sobre representación de enteros sin signo y con signo obviamente en complemento a ver señores papel y lápiz háganme esta suma utilicen 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 8 bits ok y díganme cómo quedan las banderas todos tendrían que saber hacerlo señores esto lo hemos hecho hemos hecho ejercicio cuánto el resultado en binario a ver díganme en binario para poder ver las banderas fuera del rango ya en primer lugar a ver antes de eso cuidado díganme primero cuánto es el resultado en en binario y luego en ex y me quedó 0 0 0 1 0 1 0 0 ya a ver vamos a ver wepa son 8 bits nomás 8 bits 4 bits 4 bits acá acá hay 12 bits la suma no puede ser de 12 bits ya acá Romero Leaño Alan Franco me dice la suma es 0 0 0 1 0 1 0 0 a ver veamos si es cierto 0 0 1 acá no 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 me jodí 0 0 0 1 0 1 0 1 esta de acá no me la he escrito a ver acá creo que tenemos ya un problema 1 2 3 4 5 6 7 8 acá ya tenemos un problema acá yo veo 9 bits señores la respuesta debe ser de 8 bits estamos con un tamaño de 8 bits acá vamos a ver si es cierto me dice 0 0 1 ¿está bien Romero? ¿lo comprobó? sí y hubo overflow ya ahorita vamos a ver ya si está bien entonces yo me voy acá lo tengo creo sí perfecto señor Romero Leaños aquí está señores cuidado el próximo miércoles justamente el cuestionario es sobre esto entonces ¿qué hacemos señor? yo quiero representar o sea en un lenguaje de alto nivel sería así A más operador de suma B le voy a asignar a la variable C 83 92 ok acá lo tenemos 83 3 en binario facilísimo obviamente 8 2 1 3 9 2 sumamos bit a bit 0 llego 1 1 más 0 0 0 1 0 0 1 más 1 0 llego un caso ok y acá el señor Romero me dice perfecto la respuesta es ok la respuesta es díganme las banderas señores la respuesta la voy a escribir en hexa esto cuánto es 1 y esto cuánto es 4 y 1 bien las banderas a ver señores las banderas las hemos visto en varios ejercicios la bandera de Carri después de la suma se va a poner en 0 o en 1 1 1 la bandera de Z se va a colocar en 0 o en 1 después de la suma en 0 0 ok la bandera si es cierto la bandera de signo va a estar en 0 o en 1 nadie señores que es la bandera de signo que es el número hemos obtenido un señor me dictó la respuesta correcta nadie a ver señores vamos a repasar porque parece que hay hay problemitas sí a ver yo voy a sumar estos dos números voy a definir dos números A y y lo voy a definir como hemos trabajado a nivel de bar por eso la respuesta que me dieron eran 8 bits perfecto y voy quiero sumar 83 y 90 la variable A o la variable B es un entero con signo o sin signo sin signo señores a ver acá hay un problema bien de fondo que al principio cuesta cuesta un poco ok cuesta un poco si yo defino este mismo obviamente si estoy a nivel de varios char ya yo en cc más más podría ser esta variable a que va a ocupar un byte es el equivalente de esta definición en esta variable es con signo o sin signo en este caso ¿sí? o si yo le pongo cualquier cosa un doble el contenido ¿el contenido de esta variable representa un entero con signo o sin signo o sin signo con signo con signo si yo le pongo acá le estoy diciendo al compilador estoy definiendo una variable a del tamaño 32 bits un doble y va a ser sí sí yo acá estoy definiendo el tamaño porque le estoy diciendo es a nivel de by o sea el equivalente char cuidado que con char yo puedo definir no solo un carácter sino también un dato numérico ¿no? un entero que puede ser con signos ok uno de los problemas del ensamblador es que cuando yo defino las variables defino el tamaño pero nada más este define by no me está diciendo si la variable a es con signo o sin signo a diferencia de un lenguaje de alto nivel donde sí yo puedo especificar además del tamaño puedo especificar si es con signo o sin signo ok o le pongo así o bueno por defecto lo considera con signo para hacerlo más sencillo entonces señores es el programador el que debe saber si con estos operandos con los cuales está trabajando son enteros con signo o sin signo entonces agarren una calculadora si yo estaría sumando dos enteros sin signo todos estos señores lo hemos visto en decimal este sería 131 y esto sería 146 pero si estos valores que voy a sumar representan enteros con signo u para acá las cosas cambian totalmente en complemento dos este número es negativo menos 121 y este también es negativo tiene un uno en el extremo izquierdo menos 121 ok luego sumo es la respuesta que me dio el señor y las banderas tendrían que quedar de esta carrie igual a uno alguien me dictó carrie igual a uno está bien porque bueno véanlo acá un carrie después del octavo uno bueno z es cero porque el resultado es distinto de cero signo que es esto ojo que el alumno sabe que si lo que está sumando son enteros con signos sin signos esa es la ventaja además del complemento solo hay un tipo de sumadores y punto es la interpretación que nosotros le damos si lo que estaríamos sumando puedan enteros con signos el resultado es positivo y overflow la bandera de overflow se va a colocar en uno porque se coloca en uno señores esto ya pero como detecta usted que está fuera del blanco señores esto lo hemos visto le he mostrado cuatro ejercicios no puede ser impresionante señores porque no sale el resultado esperado puede ser incluso un número negativo de lo positivo exacto hemos dicho que hay dos formas de detectar si hay cosas cuidado que esta bandera solo sirve para enteros con signos si esto fuera entero con signos este número es negativo menos 125 este número es negativo menos 110 sin embargo la suma me roja un número positivo imposible 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 entonces esta banderita se me tiene que levantar diciendo cuidado si usted está sumando enteros o sea esto representa enteros con signos y usted trabaja con enteros sin signos el resultado no es correcto ha habido un modelo y la bandera se corta otra posibilidad que les dije una segunda posibilidad todo esto les dije señores es verificar el carry que se ha producido en la columna de los signos que acá el carry es cero cero más uno más uno cero llevo uno entonces el carry de la columna de los cero es cero el siguiente carry obviamente es uno uno es distinto de cero hay over porque hay over porque hay en cero acá en ambos casos si fueran con signos hemos dicho menos ciento veinticinco menos ciento diez sumamos sumamos y el resultado me da menos tendría que darme menos doscientos treinta señores fuera de el menor entero negativo en complemento dos en ciento veinticinco ¿cómo se detecta el overflow cuando trabajo con enteros con signos? perdón su micrófono está un poco estos señores lo hemos visto hemos hecho dos ejercicios ¿cómo se detecta si hay un overflow cuando trabajamos con enteros sin signos? perfecto por el car Axel Fernando Condor muy bien ¿hay car de acá? sí si esto fuera entero sin signos que estamos sumando ¿qué estamos sumando? estamos sumando ciento treinta y uno más ciento cuarenta y seis resultados doscientos cuarenta y seis fuera de rango el mayor entero sin signos en Mumbai es doscientos cincuenta y cinco ahí me dice carrer uno hay overflow en el caso de enteros sin signos bien entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a sumar estos dos números A y B voy a definir una variable c donde voy a almacenar el resultado de la suma de Amalia obviamente c inicialmente no tiene un valor le vamos a reservar uno y como ejercicio vamos a hacer todas las posibilidades primero voy a hacer una suma usando modo in como sería el problema en este caso no es necesario definir las variables A y B porque el valor se lo voy a dar en modo este sería el problema move copia A L 88 esto es in media el primero operando el sumando y luego le di at at sume ¿qué voy a sumar? fíjense cómo trabaja esta instrucción tome el contenido de A y B que ya le hemos copiado es 83 y le suma este dato inmediato que es 92 y el resultado lo va a dejar en el registro o sea que la instrucción trabaja de esta forma AL el contenido más el dato inmediato queda asignado al registro el procesador me tendría que dar el resultado de 15 en EXA que es lo que me dictaron 0001 0101 esto es 1 y esto es 5 entonces veamos si es cierto señores lo hacemos este es el programa y repasemos algunas cosas de paso hemos definido dos variables A y B con estos valores veamos entonces me voy a buscar en la 40 en la 10 ahí está señores en ese 83 92 92 si le digo si ahí está representado almacenado un entero sin signo 131 y 146 sin signo hemos dicho 131 y 146 pero si fuera entero con signo sin menos 125 menos 120 ok ahí está 125 menos 120 bien vamos al comienzo me voy a ubicar en la 40 15 50 botón derecho nuevo origen el RIP está apuntando ahorita esta instrucción bueno esta instrucción la vamos a ver más adelante sirve para entre otras cosas obviamente para colocar en cero el registro en este caso ahora primera instrucción voy a copiar a un registro cualquiera de un byte no es obligatorio usar el AL pueden usar el AH BL BH CL etc etc pueden usar el R10 B etc etc ahora veamos un poquito las banderas las voy a colocar todas en cero ya la bandera de carry la bandera de cero la bandera de overflow y la bandera de signo las cuatro banderas ahorita están en cero ¿qué hace esta instrucción? va a sumar lo que hay en AL con este dato inmediato el resultado queda en yo acá tendría que ver 15 ¿no? lo hemos hecho a mano un estudiante me dio la respuesta y veamos si es cierto y van a ver cómo se modifican las banderas le voy a dar F7 para que haga la suma ahí está lo hicimos a mano ahí está 15 pueden sumar directo tendrían que saber sumar también directo en hexano 3 y 2 5 9 y 8 17 me pasé de resto la base que es 16 me queda uno han visto que lo que hemos hecho a mano con papel y lápiz está reflejado obviamente en el procesador y ahora veamos cómo se modificaron ahí está señora hay dos banderitas en rojo que significa que han cambiado una bandera se me ha puesto en 1 y overflow en 1 Z quedó en 0 y signo en 0 y esto obviamente lo hemos visto acá ¿no? ha habido un carry me dice ha habido un carry en la suma por eso se coloca en 1 Z es 0 y en signo 0 y hay overflow por lo que hemos dicho ¿no? dos formas de verlo imposible que sumar dos negativos obtenga positivo estamos fuera del rango o comparamos los bits de la de la columna de los signos con la otra columna entonces señores hemos hecho nuestra primera suma con la instrucción usando operando en medio en este caso no tenemos que ir a buscar los a memoria no sería necesario definir al B porque estos valores se los estoy dando directamente nos faltaría para finalizar almacenar el valor de la suma en la variable c ya hemos hecho a más pero esto quedó ¿dónde? esto quedó en el procesador en el registro ahora lo voy a copiar ¿se acuerdan? de registro a memoria sería el caso sería el caso y acá lo tenemos ¿se acuerdan que les dije que el segmento donde están las variables no inicializadas el segmento punto bss lo van a encontrar en la 4070 3 ahí está el puro nulo no es nada yo le digo copie lo que hay en a a la variable c lo que hemos llamado la variable c es la dirección de memoria 4070 3 le doy f7 ahí está c la variable c tomó el valor de 15 cuidado que este resultado no es correcto en ambos casos les he puesto como ejemplo un caso extremo si fueran enteros sin signos que estamos sumando estamos en overflow el carry es uno además me dice si fuera con signos también estamos en bueno ok finalizamos acá señores una cosita adicional entonces no se olviden el miércoles ya lo habrán visto en el moodle tenemos el cuestionario número 3 otra cosita ya ya el vicerrectorado ha publicado la lista de los auxiliares de la materia yo ya le pasé el día a sábado a la auxiliar sí le pasé el enlace del grupo de whatsapp que tenemos el link 221SA para que se comunique con ustedes o él se va a comunicar seguramente para fijar los horarios para las auxiliaciones de acuerdo muy importante y no si no hay preguntas o dudas señores finalizamos ok entonces hasta luego y todo gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego chau